Bien, Lucho, el avichinamiento. Bien. Bien, Mati. Eso, ponle en juego. Bien, Lucho. Bien. Bien. Va. Muy bien, juega, Lucho. Grande, Ale. Bien. Quieto. Creí que me pegaba en la cabeza. Bien. Muy bien. Yo no... ¿Estás sinistra, Cataluña? ¿Estás sinistra? Sí. Para mí me iba bien a entrenarme así. Ok, ahora cuando juego, ahora en el mismo peloteo, ¿no? Ustedes mantengan una intensidad media y a ellos los van moviendo en un tiempo justo. Uno. ¿Estás sinistra? Y a ellos la sinistra. ¿Cosa? Que hoy, hoy hay un polso carico, amigo. Vamos, inizamos a paleggiare en diagonale. ¡Vay! ¿Sí? hablo en italiano el Mati no capisce oh, scusa Mati ok bien Mati ya practica Mati cuando tiras la pelota eh estar un poquito más avanzado si no vas a terminar como estoy yo oh, scusa Mati linda si, si, lo se que esta roto bye eh eso el centro el centro del cuerpo bajo trata de prepararte un poquito antes Fabio eh, la pelota dale tiempo Mati no mucho pero tiempo bye ok la mano sinistra oh, que bruta menos lunga fondo de campo bien no pierdas la intensidad de mesa velochita Alexandro bye eso es la mano sinistra piegata bye y va linda bye vamos sale vamos sale no sé si lo que más se está facendo bye tu pa y Fabio está muy cerca bye coordina la dirección bye mami bye baila gira no lo no lo ahogues Mati no lo ahogues bye cuidado Mati eh no lo ahogues Mati dale tiempo bye no quiero que se sienta con el agua en la boca bye mira cuando el te cuando el te tira la palina y tu deberías fare cuesto cuando tu fa y cuesto es un casino tirarse la dilaco si entonces o haces esto o le pegas de rovello ahí es valias es valias el punto de contacto bye oh Fabio prendió el puesto uno del ranking de esvalio bye vamos Fabio eso motívate Fabio ale bye oh bien no se contagien Matias y Lucho bye no me dan tiempo no me dan tiempo a tirar la palina para un lado y para otro bye eso es eso es tranquilo Fabio tranquilo Fabio mete la pelota en juego tranquilo bye Mati ahora Mati y Fabio vienen avanti perdón Mati y Ale vienen avanti a voler bye quita la palina de ahí escucha escucha soy el número uno amigo escucha escucha soy el número uno son todos tus Lucho Lucho ha valiado ha valiado tres Lucho ha valiado mucho bye vamos eh bye eh ahora facciamo due palina con Lucho una con Fabio a la otra due Fabio una Lucho si iniciamos con Lucho bye muy bien muy bien va bye ahí coordina el tempo coordina el tempo eso es eso es ponete ponete un oblico de tener un movimiento pío activo eh trabajando el punto de contacto bien muy bien muy bien muy bien muy bien eh muy bien que finta si correcto pero a mi me pesan mas todas las que haces baleato para mi todas las que haces baleato ok ok bye cuando conta bye muy bien muy bien marre marre eso siempre Ale tienes la costumbre de tener la raqueta acá Ale la raqueta al peto Ale tú tienes la raqueta acá la raqueta acá al peto bye dale vamos cuesto Ale per te es de primero primaria eh tener la raqueta arriba eh es de prima primaria bye dale bien eso ten una preparación eso es eso es aplástala eso es bye perfecto ahora quien fale due palina por ejemplo Lucho va a fare una con rimbalso una con bolo ustedes no deben fare una bolet para arriba para que el fa el bolo no el se la tiene que rebuscar para si yo faccio la prima con rimbalso indietro la linea bianca Lucho la segunda debe dar el paso avanti para poder hacer el bolo y tú igual vale yes vai eso es bien bien muy bien eh compañero aprende 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 a caminar en el agua camina sopra el agua bye bye bien bien tu mati lo que lo que practicas es esa intensidad esa intensidad alta con poca preparación esa es tu práctica bye eso bye bien va no no Fabio ahora eran dos palinas acá ok va una atención si la si la si pero pero tú el rimbalso el rimbalso tú le debes dar profundidad para que haga bolet y ahí está ahí está practícalo practícalo ok ok él la tira baja en la tira alta tú tienes que estar atento a questo bye dale eso es bien bien eh ok atentos ahora chicos que cuando diga libero vamos a jugar un punto un punto libero libero bien ahora mira mira a questo bien mira a questo mira lo que hai fatto tú tú hai detto lungo linea ahí está el primer esvalio tú con el cuerpo così no puedes jugar lungo linea tú con el cuerpo così impacta la qua no qua va fuori impacta la qua y juega lungo linea impactando la qua si no si no acomoda y tira un pochino libero 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 eso 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 vamos lindo va ah scusa scusa lo intenta avicinar intenta avicinar vai bien 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 Fabio vai el mati el viento adeto vai bien bien igual bien igual bonita eh grata no si que bruta bien caso bien Fabio luego observa en el video cuando lo mires fíjate que siempre la técnica de la bole actúa fa questo siempre fa questo tu tienes que aprender a sentir este movimiento in avanti ok dale piénsalo piénsalo ok eso eso gira gira el cogote gira el cogote così gíralo gíralo pero no me esbalde por favor vai bien lindo lindo ahora pregunto cuesto tu per qué vai avanti ho visto che Lucio stava andando avanti sono agregato correcto pero pero tu piensa que esta jugada no es para ir avanti controla el tiempo vai bien lucho el avicinamento bien bien mati eso ponlo en juego bien lucho vai bien va muy bien juega lucho grande dale vale bien quieto creí que me pegaba en la cabeza bien muy bien y no 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 Gracias por ver el video.